Hola y feliz mes de la herencia hispana. Soy Jacqueline Herrera Girón, la comisionadora del Distrito de Parques en Waukegan. El mes nacional de la herencia hispana comienza hoy y tenemos muchos programas y eventos para que todos en el Distrito de Waukegan puedan disfrutar y participar. Comienza la celebración con un poco de baile. La noche Zumba es para celebrar los éxitos de los latinos. Ese evento se lleva el 16 de septiembre a las 6 p.m. y hasta las 7. Eso será en el Fieldhouse Sports Fitness and Aquatic Center. Ponte en forma con nosotros y ven a bailar. Únete a nosotros para las noches de lotería. Lotería es un juego familiar para todos. Este evento tomará a cabo el viernes 20 de septiembre y 27 de septiembre. También la última noche será el 4 de octubre. Todos tomarán a cabo a las 6 p.m. por una hora en Belvedere Recreation Center. Todo es gratis, so apúntate y te vemos ahí para que puedas ganar un premio. ¿Quieres aprender a cocinar un platito delicioso? Entonces escríbete para el Taste of Hispanic Heritage, sabor de la herencia hispana. Esto llevará a cabo el 26 de septiembre a las 6 p.m. en el Belvedere Recreation Center. Este programa es posible porque el supermercado González y Drip Culture dieron donaciones para este evento y ellos también participarán en darles un ejemplo de nuestra comida sabrosa. Y una cosa más, si quieres aprender de nuestra historia e información de nuestra herencia aquí de los latinos en Waukegan, hemos creado una aplicación. Mira, es muy fácil. La puedes obtener, las puedes ver en el teléfono móvil y aprenderás mucho de la historia latina en Waukegan, Illinois. Para más información sobre los programas y todos los eventos que vamos a tener en el Distrito de Parques celebrando el Mes Nacional de la Herencia Hispana, por favor, besa la página WaukeganParks.org, Herencia Hispana. Y habrán muchos eventos ahí que honran nuestra raza latina, muy bella y muy colorosa de diferentes países de Latinoamérica. Por favor, participa, apúntate y te vemos celebrando nuestra cultura.